la estabilidad controlado con tránsito la persona fallecida por eso tenemos controlado nosotros no estamos tocando que es el tercer objetivo que era reducir las elecciones por yo creo que es que sentamos menos acá y comenzar a exigir esa información y si no tenemos los términos anteriores bueno comenzaremos a dar información este año pero hay que estarlo ahí